Esta noticia es presentada por Hierro Center, construyendo el futuro juntos. En horas de la tarde de este jueves, malvivientes atacaron a Gustavo Alberto Araujo, de 41 años. La escena se registró en el barrio Pacucuá. Recibimos una denuncia de parte del señor Gustavo Alberto Araujo Vega, paraguayo, 41 años de edad, quien manifiesta que fue víctima de un supuesto hecho de robo agravado que venía del barrio San Isidro con un compañero de trabajo y quien le descendió, se bajó ahí en mediaciones de la seccional colorada del barrio Pacucuá, se bajó la víctima para pagar una cuenta ahí en el edificio Julio César. Cuando venía caminando fue interceptado por dos personas que se encontraban a bordo de la motocicleta del cual descendió el acompañante con arma de fuego en mano, apuntándole y exigiendo la entrega de su cartera. Este señor por el susto, por su integridad física, le entregó la cartera y donde los malvivientes voló nuevamente la motocicleta y salieron huyendo del lugar. ¿De cuánto aproximadamente se habían alzado estas personas? Sí, la cartera contenía el dinero en efectivo, la suma de 3 millones de guaraníes y su documento de identidad. La víctima no pudo más aportar ningún dato a los supuestos autores, ya que ambos tenían cascos puestos. Se convocó a personal de investigación para el procedimiento y acá personal también de servicio externo se fue en el lugar a averiguar si hay cámara de seguridad y el lugar no cuenta con cámara de seguridad. Es en frente mismo de la escuela Mitatendondero. La denuncia fue realizada en la comisaria segunda.